Más de como siempre, el amor llega a mí Más de como siempre, el amor llega a mi vida Más de como siempre, el amor y en el amor Más de como siempre, el amor llega a mi vida Pues muérete, lo dejo un día y la mente cada día Porque sé que te amas y nunca será tío Si yo hubiera conocido bien Yo te haría hecho un día en el día Si yo hubiera conocido bien Yo te haría hecho un día y la mente cada día Si yo hubiera conocido bien Yo estaría viviendo por él Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día Yo te haría hecho un día y la mente cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!